¡Escalafón! 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 Aseguran que no descansarán, que su lucha será constante en las calles. ¡Fuertes y aplausos que se escuche! Trabajadores de salud nuevamente protestaron por el tema del escalafón. Esta vez cerraron la 25 Avenida Norte, frente al Hospital Rosales. Vemos como difícil la cuestión del escalafón en la Asamblea. Hay el compromiso de diferentes fracciones de incorporarlo. Hacerle el llamado al gobierno que sea responsable con los trabajadores que cumpla la ley. Es lo que estamos pidiendo. Estamos abiertos a una reforma para el próximo año. Con boletas de pago en mano, denunciaron los descuentos que les han realizado. Nos están queriendo reprimir a la clase trabajadora por único incentivo de estar defendiendo nuestra ley del escalafón. Decirle que el día de ayer fuimos notificados a los trabajadores del Ministerio de Salud, en particularmente los del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, donde a 41 empleados se les ha descontado vías que estuvimos en la acción de labores, en la reunión de labores por defensa de nuestra ley del escalafón, que ascienden al mayor hasta 450 dólares por cada empleado. Manifiestan que por ahora no ven una intención clara por parte de la Asamblea Legislativa para incluir el dinero del escalafón en el presupuesto 2017. Quiero pedirles a los diputados de esas fracciones que sean sinceros con la clase trabajadora, que de su actitud depende mucho la estabilidad social del país. Si bien esto se puede ver como una situación focal en salud, puedes hacer un recorrido y verás que tenemos el apoyo de otras secciones sindicales no de salud. Y probablemente si esto continúa, las acciones que se realicen no van a tener que ver solo con el sector salud. El presidente de la República acepta un acuerdo con los partidos políticos y por otra parte la ministra de Salud y el FMLN continúan diciendo que van a ir a respetar la ley del escalafón. La concentración fue pacífica y participó un aproximado de 100 trabajadores. Con imágenes de Ronnie Rivera, Claudia Campos Noticias, Cuatro Avisión.